me digan cómo está antonio con la gallina en el boca porque la gallina la van a matar ahorita para echárselo no me pagué y señores saludos saludos amigos espero le guste este vídeo se suscriba i hope you like this video and share and like it and subscribe to this channel your different place your different place for you recording in the dominican